Buenos días, sean todos bienvenidos, ya estamos en su programa Cristo para los no cristianos, estamos transmitiendo desde Ojo de Agua, Tecama, Estado de México, a través de Radio Voz, La Voz del Evangelio, por el 106.3. Y el día de hoy hemos preparado un hermoso programa para todos ustedes, en nombre de Jesucristo, y tenemos pues una invitada el día de hoy, nuestra hermana Claudia Tenco, Claudia, bienvenida. Hola, buenos días, Dios les bendice. Este, ya ella ha estado colaborando aquí con nosotros, estuvo un tiempo, hace qué, dos años, ¿verdad?, ya casi. Más o menos. Este, conduciendo este programa con un equipo de hermanos, y bueno, pues, el día de hoy nos está acompañando para compartir la palabra de Dios, pero vamos a orar, vamos a orar para darle entrada al programa, y pidiéndole a Dios que tome el control, ¿verdad?, de nuestras vidas, que tome el control, ¿verdad?, de este tiempo, de este momento, y que sea el Espíritu Santo, ¿verdad?, ministrando esta mañana su palabra en el nombre de Jesús. Vamos a orar, Claudia, por favor. Así sí. Amado Dios, en esta mañana le damos gracias, porque ha permitido, Señor, que podamos ver un nuevo día. Te damos gracias, Señor, porque nos has, hasta hoy nos has ayudado. Le pedimos que sea usted abriendo nuestros oídos espirituales para poder entender la palabra maravillosa de bendición que tiene usted para nosotros, y para cada uno de los oyentes, para todo aquel, Señor, que está sediento, Señor, y quiere conocerte. Te damos gracias, Señor, por la vida del pastor, y por mi vida, Señor, para poder dar tu mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Dios. Gracias. Y bueno, pues, saludamos también a todos los hermanos que ya se están conectando a través de las otras plataformas, como el internet, ¿verdad?, a través de la aplicación del teléfono, ahí en su lab, en su computadora, también a través de Facebook, ¿verdad?, en estas misiones. Saludamos a nuestra hermana Anita Berber, que ya está conectada también, allá desde Ciudad Coctemoc. Les enviamos un saludo a todos los hermanos de Catepec, a Zumpango, también al pastor Luis Melgoza, de allá de Zumpango, a los hermanos hermanos Luis de la iglesia y la hermana Yasmín, este, Vanessa, perdón, de la iglesia del Shaddai, en Zumpango. Amén, Dios, hermano, pastor Domingo Vega, con él tenemos un proyecto allá en Veracruz. Que el Señor bendiga este proyecto, que se está levantando un nuevo ministerio evangelístico allá en Veracruz. Saludos a todos los hermanos de Veracruz también. Al ministerio Embajadores de Cristo, luna de Dios, también al Movimiento por Amor a Jesucristo, allá en Tabasco. Que el Señor siga bendiciendo grandemente, grandemente tenemos su visita por aquí. Y gloria a Dios porque Él está haciendo grandemente todo este trabajo. Y pues les invitamos, ¿verdad?, a que compartan esta transmisión a través de sus redes sociales, a través de sus grupos en los que se encuentra, que nos haga el favor, ¿verdad?, de compartirlo, para la gloria de Dios, para poder llegar a más personas con este mensaje que el día de hoy el Señor nos tiene para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Vamos a darle lectura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al capítulo 11 del Evangelio Mateo. Y vamos a leer qué nos tiene el Señor para esta mañana. Ok. Así dice la palabra del Señor. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Bueno, respondiendo, Jesús le dijo, Ir y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya, no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a Juan a la gente, ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He ahí, he aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque éste es de quien está escrito, He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es aquel. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, el que tiene oídos para oír oiga. Más, ¿a qué compararás, comparar esta generación? ¿Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros? Diciendo, os tocaron flauta y no bailastes, os enderechamos y no lamentastes, porque vino Juan que ni comía ni bebía y decían, demonio tiene. Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y beberón de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén, gloria a Dios. Una, un pedazo, una historia que nos lleva a veces a reflexionar en nuestra vida y no sé, hablando de aquellos que creen en Jesucristo, ¿verdad? A veces viene la duda, te ha llegado a pasar que a veces tienes dudas. Amigo, amiga que nos está escuchando, cuando le han hablado de Jesucristo, ¿ha dudado de que Él sea el Redentor del mundo, que Él sea el Hijo de Dios? ¿Ha dudado de los milagros que Él hizo, de la resurrección? ¿Ha dudado de la santidad de Jesús? Porque, Claudia, en los últimos años han suscitado muchas historias, ¿verdad? Con escritos que fueron encontrados y con otros libros apócrifos e historias, porque al final muchas son historias que ni siquiera están redactadas, sino ideas de aquellos hombres que interpretaron la Escritura y luego la historia y la conjuntaron en un punto para hacer creer algo. ¿Qué si Jesús bajó de la cruz y no murió y no resucitó? Obviamente si no murió y no resucitó. Que tuvo familia, etcétera, 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 ¿no? Muchas situaciones que nos llevan a pensar o a la gente llega a pensar o a dudar de la santidad de Jesús y que sí era el Hijo de Dios, el Mesías, de los milagros realizados. Yo creo que hay mucha duda, ¿por qué? Porque desafortunadamente, valga la expresión, lo vemos con nuestros ojos, a veces conocemos o conocen personas que han aceptado a Jesús, la vida que llevan no es como se las pintan o como se lo dijeron y a veces, obviamente, la persona que acepta a Jesús empieza a tener pruebas, empieza a tener luchas, empieza a tener batallas, entonces ese es un reflejo del que la gente duda de que realmente Jesús o Dios esté contigo a veces. Así es. Muchas veces creo que como personas, sobre todo, y digo, a mí me pasó y se los comentaba la vez pasada, cuando iniciamos en el Evangelio tuvimos algunas dudas y todavía cometimos algunos errores, sobre todo porque estás acostumbrado, adaptado a un mundo, a una forma de vivir, hasta que vas comprendiendo el Evangelio y lo vas viviendo, ¿verdad? Lo vas perfeccionando. Y esa es la única forma de poder vivir en Cristo, por eso es el caminar con Cristo y que Él va enderezando, dice, en nuestras cenas. Él es el único que puede llevar hacia el camino la verdad y la vida, por eso se llama el camino. Aquí nos habla de una expresión, dice que cuando Jesús terminó de dar instrucciones, quiere decir que el Señor Jesús siempre instruía al pueblo, estaba instruyendo al pueblo constantemente en lo que se refiere a la ley, en las formas de comportamiento, en las formas de llevar a cabo todas las cosas. Para entonces, Juan ya estaba preso. Juan ya estaba preso. Juan estaba preso porque era un hombre que Dios había enviado y se dice que es uno de los profetas o el profeta mayor, el más grande de todos los tiempos. Así es. A pesar de que en la historia de Juan no hay un registro de algún milagro, algún prodigio, solo predicaba la verdad. Por eso, a veces se cree y se espera, ¿verdad?, algo espectacular. Así es. Lo malo del asunto es que en los últimos años se ha venido haciendo que aquel que se ha declarado profeta y quiere hacer algo espectacular y demostrarlo para dejar claro que es un profeta o que tiene algo con Dios, que es algo espiritual, milagroso. Y eso es un error. O aquel que se ha declarado apóstol, ¿verdad? Y muchas cosas. Y sobre todo hablar de la escatología o de la venida de Cristo. hacen cosas despampanantes y les decía hace unos días cómo el Señor, a través de sus palabras, a veces nos rompe nuestra burbuja, nuestro glomo, ¿verdad?, nuestras ideas, porque hacemos grandes cosas, nos imaginamos grandes cosas. Y en aquel tiempo ellos esperaban un salvador, un gobernante, alguien elegido por Dios para venir y gobernar, no tan solo Israel, sino toda la tierra. Era el ungido de parte de Dios. Habían pasado muchos ungidos, reyes, sacerdotes, etcétera, que habían sido ungidos por profetas. Pero ese ungido lo esperaban para ser un gobernante. Y efectivamente Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ahí es donde viene desde la antigüedad, ¿no?, que tenemos distorsionada la imagen. Ellos esperaban un rey, pero un rey que avanzara como tal y se sentara en su trono. Y la diferencia con Jesús es que fue un rey, sí, es, es, perdón, un rey, pero alguien que fue llegando a su trono paulatinamente. Y nosotros queremos que las cosas sean... Así es de momento, ¿verdad? Pero además, como no lo podemos ver, como bien decía, ¿qué pasa? A veces tomamos malas decisiones, por eso esperan, ¿no? Muchos han dudado o se han cansado de esperar o al no ver, ¿verdad? Uno lo cree, lo siente, pero no lo suficiente. Por eso no espera, no aguarda y toma decisiones. Ese es el problema. Y le estaba pasando a Juan algo parecido. Fíjense que cuando dice la palabra de Dios que cuando Jesús va saliendo del templo, los discípulos le dicen, ¿viste lo extraordinario del templo? Así como que podemos gobernar, esto puede, ¿verdad? Y le dice, les asegura una cosa, ¿no? Que dará piedra sobre piedra de esto. O sea, no se dejen llevar a lo que ven sus ojos, de lo que pueden obtener del reino, de lo que pueden obtener aquí en la tierra. Él estaba hablando de un reino eterno, no imaginario. Porque ese es un problema del ser humano, al no palparlo, al no visionar lo que Abraham vio en el futuro. Por eso cuando la fe de Abraham no menguó, y por eso le dice que es contado por justicia, por su fe, es porque él vio el reino de Dios, el futuro. O sea, lo vio, no estamos hablando como si agarramos una bolita de imagen y vemos el futuro, pero sí vio y visionó el reino de Dios. Pero ¿por qué? Considero que eso es importante. ¿Por qué Abraham tenía esa fe? ¿O por qué lo consideramos así? Porque él tenía una comunión en ese entonces como directo, ¿no? Así es. Lo que nosotros ahora tenemos, que es la palabra de Dios, nos está abriendo también el camino y podemos tener la confianza. Pero Abraham tenía comunión con Dios, conocía a Dios, conocía a su padre y sabía que todo lo que le decía era verdad. Y ese es uno de los problemas que actualmente tenemos. La fe dice, la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. En aquel tiempo la palabra de Dios era transmitida oralmente. Entonces, a través de la oración, por eso la plática con Dios es muy importante, la oración es muy importante. Hace muchos años se transversó la oración, la palabra de Dios. O sea, me refiero no al escrito en sí, sino al poder conversar con Dios, el que puedas poner esa oposición entre poder platicar con Dios, ¿verdad? Y escuchar otras cosas. Por eso siempre les digo a los hermanos del ministerio, no escuchen las voces, de lo que les puedan decir aquí y allá. Escuchen, platiquen con Dios. Ni siquiera lo que yo les pueda decir, sino lo que Dios dice, lo que el Espíritu de Dios habla, pero necesitan platicar con Él. En la oración, en la oración, orando, platicando. Y en ello viene la revelación del Espíritu Santo. Entonces, Jesús les dice eso y les derriba sus ideas. Es decir, no se acostumbren a ver lo que ven sus ojos, porque eso no será para siempre. Este no es el reino del que yo les estoy hablando. Este no es el reino del que yo les estoy queriendo establecer. Y de cierta manera, Juan tenía un poquito de eso. Juan tenía un poquito de eso. Juan estaba ahí y decía, dice que el verso 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a dos de sus discípulos. Decíamos que Juan ya estaba en la cárcel, Juan vino a cumplir lo que Dios le había mandado. Juan no era un profeta que hacía grandes cosas. Pero él era, dice la palabra, el heraldo, ¿verdad?, de Jesucristo. O sea, él tenía el Espíritu de Elías. Más adelante el Señor no lo aclara. Y él hablaba la verdad. Danesa sí que reprendió, ¿verdad?, al rey. Y esa es la razón por la cual estaba en la cárcel. Herodes había ido a visitar a su hermano, vio a la esposa de su hermano, se la quitó, regresó con ella, echó a su esposa y se casó con ella. Él sabía que la ley se lo impedía. ¿Por qué no era romano? Era, claro. O sea, ahí había una especie de súbdito. Estaban sometidos a los romanos. Era un imperio. Pero él seguía siendo rey, ¿verdad?, de los judíos. Y por lo tanto tenía que cumplir la ley de Dios. Más en cambio, él estaba alejado completamente de Dios. Por lo cual, Juan lo reprendió. Juan lo reprendió. Que independientemente que creas o no y estés alejado de Dios, Dios va a cumplir su palabra y va a cumplir lo que él ya tiene para cada uno de nosotros. Entonces, a veces quisiéramos escuchar directamente la voz de Dios para saber que Dios está hablando en nuestras vidas. Juan estaba en esa misma situación queriendo escuchar la voz de Dios, y decirle, sí, este es, ¿verdad? Y repito, a veces queremos encontrar esa parte, pero no vamos al Espíritu de Dios. Y muchas veces hay algo que sí reconocemos de Juan, que él hizo lo correcto. Ir y preguntar, ¿verdad? Ir y preguntar, para no equivocarse. Para no equivocarse. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que la gente nos dice, ¿verdad? Y la duda. Y no corroboramos realmente las cosas como son. No confrontamos las cosas como deberían de ser. Y dejamos que pase. Y eso hace que tomemos malas decisiones. Que confrontemos nuestra vida y nos dejemos arrastrar. El enemigo es perverso. El enemigo es sutil. Y Juan tenía ese problema. Dice, ¿verdad? Que él escuchó a oír los hechos de Cristo. O sea, estaba escuchando. Ya a pesar de que estaba en la cárcel, le llegaba a él los dichos. Pero fíjese bien algo muy importante. A pesar de que le llegaban los dichos, él no se quedó conforme con ello. Porque no podía saber si era verdadero o no. O si le estaban mintiendo. Por eso, repito, a veces nos dejamos llevar por lo que la gente pueda decir. ¿Verdad? Y que si se levanta por ahí un predicador y hace grandes cosas. O porque si alguien, aparentemente, amigo, ¿verdad? O tal vez no por hacerte daño, sino por la ignorancia, por muchas situaciones. Por sentimientos o emociones. ¿Te dejas llevar? Sí. Un error. Si Juan no hubiera corroborado esto, él no hubiera tenido paz en su vida. No hubiera llegado a esa cumbre de haber hecho todo lo que hizo y mantenerse en la línea. ¿Verdad? Y ser decapitado. Para estas situaciones, no estoy diciendo que todos nos pongamos ahí la cabeza y nos dejemos cortar la cabeza. Pero sí, ese grado, de verdad, extraordinario. ¿No? Dice la palabra, en el verso 3, que los envió para preguntarle, ¿eres tú aquel que a día de venir o esperamos a otro? ¿Sabía que él estaba haciendo? Que efectivamente, él lo había bautizado, además. Así es. ¿Verdad? Él lo había bautizado. Y él preguntó, ¿esperaremos a otro? ¿Acaso? Hace unos días he escuchado un reportaje, ¿no? ¿Qué piensa la gente de Israel? Los judíos, acerca de Jesús, en la tierra de Israel. Y muchos decían, ¿no? Pues, un profeta. Otros decían, bueno, sí fue un profeta, pero que se extravió y fue una religión. Este, muchas situaciones, ¿no? al final lo reconocen que estuvo ahí y reconocen que es del linaje de David, reconocen que es un judío, pero no como el Hijo de Dios, no como el Hijo de Dios. Y ellos siguen esperando, la pregunta era esa, ¿eres tú o habremos de esperar otro? Juan no se quedó con esa duda. Y es ahí donde también el versículo nos marca, ¿no? Que solamente los valientes van a arrebatar, pero no tanto como violencia física, sino la violencia en el interior de uno, como de eso está al principio, de saber si lo que hacemos está bien o está mal, que vino a hacer lo que hizo Juan, a preguntar, a corroborar, si nosotros, dentro de nuestra lucha interna, realmente nos dejamos guiar, no por lo que oímos, ni por lo que vemos, sino por lo que escrito está, otra cosa sería. Gloria a Dios, así es, sería otra situación, pero vamos a, vamos a ir a un corte, no sin antes de saludar a nuestros hermanos que ya están a través de, en vivo de Facebook, a nuestra hermana Anita, a Chatarrera, Ebeneser, allá en Tabasco, hermana Claudia de la O, toda la familia de la O, Dios les bendiga, hermana Yasmin Barbosa, Gloria a Dios, ¿quién más está por ahí? Bueno, les saludamos a la hermana Vanessa, Vanessa, ¿verdad? De la iglesia del Shaddai, en Zumbango, pues, que Dios les bendiga, les guarde, espérennos un momentito, vamos a ir a un corte, síganos acompañando, no se vayan, ¿verdad? Y mientras compartan, compartan esta transmisión, que sea de bendición para muchas vidas, en el nombre de Jesús. Vamos a un corte y regresamos. ¡Suscríbete al canal! Anécdotas de un pastor, te invita a conocer la historia Jamás contaba de cada pastor. visita nuestro canal Anécdotas de un pastor Iglesia y Santuario Cristiano del Dios Vivo, te invita a escuchar palabras de aliento para una vida mejor, con temas de bendición para toda la familia, Presidiendo los pastores Carlos y Victoria Guerrero Municipio Libre Número 44 Entrecarchada Tlalpan y Calle Mugaflores Colonia Portales Alcaldía Benito Juárez Un verdadero atleta es el que se supera día a día, vence todos los retos y se mantiene saludable y lejos de las adicciones. La mejor combinación es estar cerca del deporte y de la familia, en equilibrio de cuerpo, mente y espíritu para conseguir tus metas. Para un verdadero atleta su principal reto es mantenerse concentrado, nunca dudar poniendo su espíritu y voluntad de campeón ante todo, con razón y corazón por toda la nación, juntos por la paz. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl y te anhelo a hablar. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx y quédate en casa. Gobierno de México. Llega a probar la cocaína, los ácidos, pastillas. Pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto a los 17. Empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Dije, total voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas como sea de huacanazos a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón de esos delirios visuales. Ver cómo me comía las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Venido al programa. Gloria a Dios. Bueno, ya estamos de regreso en su programa Cristo para los no cristianos. Bueno, pues estamos transmitiendo desde Ojo de Agua y pues estamos comentando aquí en el corte con la hermana Claudia Tenco, ¿verdad? Acerca de lo que es ya, lo que Jesús le responde, ¿verdad? Dice que Juan envió a sus discípulos a preguntar a Jesús. Estamos en Juan, en Mateo 11. En Mateo 11, que no hay quien acabe de llegar, estamos estudiando Mateo 11, ¿verdad? La duda que tenía Juan acerca de que si Jesús era el Mesías. Y le preguntaba, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y Jesús les respondió, les dijo, ir y hacer saber a Juan las cosas que oyen y ven. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en ese momento? Algo extraordinario que Jesús estaba haciendo y que Juan no hizo. Y no porque no tuviera el poder o no quisiera, sino él hizo dos cosas que hacían los profetas. Los profetas anunciaron la venida de Cristo. Así es. Todos los profetas, todos los profetas anunciaron la venida de Jesús. Todos los profetas hablaron acerca del venimiento, acerca de la salvación, acerca del arrepentimiento y de que el Señor, ¿verdad? Estaba exhortando, reprendiendo a su pueblo por su pecado, pero al mismo tiempo les decía, y no perdurará mi enojo, ¿verdad? Y guardaré una remanente, ¿verdad? Y decía, y vendrán otros tiempos y si te arrepintieres allá donde estuvieras arrojado hasta el último del confín de la tierra, ¿verdad? Desde ahí te traeré, ¿verdad? Y siempre les exhortabas como a un niño, ¿no? Regañas, pero al final siempre esperas a que cuando esté llorando lo abrazas, ¿verdad? Así es nuestro Dios amoroso y padre, ¿verdad? Somos como unos niños enojones. Y en esa esperanza Juan estaba predicando la venida de Cristo, pero también Juan estaba diciendo, este es el Cristo. Así es. Este es el Cristo. Había profecías que había, hablaban de Juan. Fíjense bien, eh, vamos, vamos a ir a Deuteronomio, al libro de Deuteronomio, vamos, si me apoya, capítulo dieciocho, verso quince, ahí en el capítulo dieciocho, en el verso quince, nos habla acerca, imagínense, desde el libro de Deuteronomio, o sea, desde el principio de allá, desde los principios, dieciocho quince, ¿qué dice el libro de Deuteronomio, capítulo dieciocho, verso quince? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. A él oiréis. Jesús recordó esa palabra, él tenía presente en la Escritura y la palabra de Dios, él había estado ahí con Dios, dice yo, que mi padre escuché, se los hago oír. Y profeta, te levantaré de entre tus hermanos, a él escucha. Porque hubo profetas como Elías, como Eliseo, ¿verdad? Sanaron, resucitaron, ¿no? Pero Juan no. De Juan no hay nada escrito de eso, solo hablaba la verdad en la exhortación, porque convertidos y arrepentidos, conviéntanse a Dios, busquen su rostro, arrepiéntanse. Y hoy como antes les daba elegir, ¿no? ¿Lo recibes? ¿O lo rechazas? O lo rechazas. Era un profeta. Era un profeta. Ya el reino de los cielos está cerca. Por eso como evangelistas, uno de los ejemplos a seguir es Juan el Bautista. Él estaba ya en ese preámbulo, en el pasado, hablando de la venida de Jesús, pero por otro lado diciendo, el reino de los cielos está cerca. Y en un momento, el reino de los cielos está aquí. Yo no he venido a hacer milagros, señales, prodigios, sino hablarles la verdad. Y por eso es que exhortaba y reprendía, ¿verdad? A Herodes y a muchos más. Cuando les dijo, generación de víboras, ¿quiénes enseñó a huir de la ira venidera? Porque no iban con él porque creían en Juan. Si no, bueno, igual y tienen la razón, igual y ya viene y se acaba el mundo, mejor me bautizo con él, ¿verdad? Y les dijo hipócritas, hipócritas. Ustedes no creen, vienen por su temor. ¿Quiénes enseñó a huir de esa ira venidera? ¿Verdad? Como cuando están enseñando un bosque y todos los animalitos salen corriendo, huyendo. Así estaban ellos, tratando de abandonar el barco, pero obviamente no lo podían hacer público, ¿verdad? Los podían castigar. Entonces, eran autoridad, si podemos llamarlo así, para esta época una eclesiástica. Así es. Entonces, estaban ahí y los exhortaba, pero bueno, arrepiéntanse, primero arrepiéntanse, antes de venirse a bautizar, antes que todo y que cumplan conmigo, conmigo no cumplen. No. Por eso les decía, conviértanse a Dios, ¿verdad? Arrepiéntanse, porque él no decía, ah, escuché la voz de Dios, Dios me dijo, pero él quería escucharlo. Algunos profetas hablaron directamente con Dios, y lo decíamos Abraham. Por eso cuando muchos dicen, no, es que no se escucha porque Juan no habló con Dios. No, Juan no. Juan no. Fíjense, uno de los profetas más grandes, Juan no habló con Dios. De cierta manera, o sea, no escuchó su voz como otros profetas. Sí. ¿Y entonces deja de ser profeta? No. 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 Por eso, cuando a veces quieren comparar una situación, y yo quiero decir, y llevarlo cuadráticamente, decir, es que el profeta debe cumplir esto y esto, y el pastor, el apóstol, no, no es que no todos cumplieron esa cuadratura, pero tenían las características reales de la verdad. Así es. Entonces los profetas hablaban con Dios. Abraham habló con Dios. Moisés habló con Dios. ¿Verdad? Dice que era amigo de Dios. Pero, Juan no. Y Juan quería haberlo escuchado. Por eso cuando él vio a Jesús, lo bautizó. ¿Verdad? Él primero le dijo, bautizame tú a mí, tú a mí, y le dijo, Jesús, no, no tiene que ser así, en ese orden. ¿No? Y, él lo bautizó. Dice la palabra que se escuchó una voz, ¿verdad? Dice, este es mi hijo, amado, del cual tengo mis complacencias, o mi contentamiento. ¿Verdad? Pero, llegó un momento de incertidumbre, y le dijo, ve y pregunten. Y le dijo, mira, los ciegos ven, los ojos andan, los desposos son limpiados, los sordos, ¡oyen! Los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, o sea, en Jesús. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, o sea, él les dijo a la gente, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Cómo dice la escritura? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Un hombre que hace mucho ruido, que está ahí, o que viste bien, y que se ve poderoso? Para estos tiempos, ¿qué es un profeta el día de hoy? Y le dice, he aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. ¿Verdad? El mejor traje, de mejor corte, ¿verdad? No puedo decir marcas, ¿verdad? Te matas. va a orcas, ¿verdad? Y, se sientan con los gobernadores. Gloria a Dios, hemos tenido el privilegio, y aún, con esta vestidura, gloria a Dios. Y dice, ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? ¿Y si digo que más que un profeta? Porque la gente también dudaba de Juan. O sea, la gente duda por todos lados, y más ahora son tiempos de confusión. Estamos entrando en una era donde va a haber mucha confusión. Bastante. Entonces, la gente estaba dudando de Juan, y por otro lado, dudaban de Jesús. Por eso les pregunta, y si les digo que más que un profeta, ¿por qué este es de quien está escrito? He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y por eso recuerda al libro de Deuteronomio, ¿verdad? Que acabamos de leer. ¿Qué dice Isaías 40, hermana Claudia? Isaías 40, capítulo 40, verso 3. ¿Verdad? Y por lo cual dice, de cierto les digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor que él es. 40, verso 3. Isaías 40, verso 3. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Vos que clama en el desierto, ¿verdad? Dice. Eres el que iba a preparar camino de Jehová, enderezar la calzada, ¿Verdad? Eres el que iba, por eso le dijo, no, tú vas primero delante de mí. Preparando el camino a las mentes, a la gente, a los corazones, a través de la predicación. Juan tenía la expectativa de muchas cosas, como cualquier otro ser humano. Va a venir el Hijo de Dios, yo estoy preparando, él sabía quién era, el lugar que él ocupaba, por eso él dijo, no, yo soy menor, no soy ni siquiera, tengo un ser digno de poder amarrarle la correa de su calzado. No soy digno, pero más sin encambio estoy aquí. Y en su momento Dios se lo reconoció. Así es. ¿Verdad? Perdón, Jesús se lo reconoció. Perdón. Y esa parte, hermanos, no debemos de perder la cualidad que tenía Juan. No soy digno, decían. Miren, pero él era el mensajero que iba adelante. Y Juan tenía otra expectativa, ¿qué habrá de suceder cuando él venga? Y va a pasar esto. Porque él, estamos hablando del contexto de donde él se encontraba. Es como cuando hoy estamos hablando dentro de nuestro contexto de la venida de Jesús. Pero estamos hablando de, en los años 70, en los años 60, los hermanos hablaban dentro de su contexto, ¿verdad? Así es. ¿Cómo iba a hacer el arrebatamiento? A lo mejor ellos figuraban que probablemente en sus cálculos, en los 2000, llegando al año 2000, aproximadamente, ¿verdad? Y seguimos en el 2000. No nos estamos tan alejados. O sea, no quiero decir que sea falso lo que ellos decían. Porque no estamos tan alejados de 2000 al 2020 en eternidad es nada. Es un suspiro. Ajá. Y si digo que la mitad de un suspiro. Por eso, tenemos que ver el contexto, lo que se encontraba ahí. Juan estaba en ese momento, en otra situación de gobierno, en otra situación social. Y él esperaba también. Dice, pero es que no veo, sí, escucho que se habla de Jesús, pero no veo el cambio radical, ¿no? Pues hablábamos que es, fue paulatinamente. Así es. Le esperaba. Y entonces, le dice, mira, la escritura dice de ti, y le dice a la gente, es más que un profeta, es el que se anunció en la escritura, y que entre los hombres, no hay otro que haya nacido de mujer mayor que Juan. Dice, el verso 12, desde los días de Juan el Bautista, hasta ahora el reino de los cielos, sufre violencia, y los violentos, lo arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista, hasta ahora, el reino de los cielos, sufre violencia, y los violentos, lo arrebatan. ¿Qué es ese Malaquías 3.1, don Claudia, por favor? ¿Verdad? Porque todos los profetas, y la ley, profetizaron hasta Juan. Profetizaron hasta Juan. Ajá. Ahí hay algo que debemos comprender. No es un tema de hoy, pero dice, todos los profetas, y la ley, profetizaron hasta Juan. La ley, y los profetas hasta Juan. Malaquías 3.1. Gloria a Dios. 3.1. Amén. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel de pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién me dijo? Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. ¿Quién viene? Su Señor, a quien vosotros buscáis. Sí, sí. Por eso Juan tenía que hacer una retrospectiva de la palabra, y Jesús le recuerda. Y en el verso 14, dice, y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Lo que hemos leído acerca de la venida de este hombre, por eso dice, y si quieres recibirlo, recíbalo, recíbalo, como lo que es el profeta, el enviado de Dios, que va delante del Señor, allanando el camino, preparando el camino del Señor. Desde ese entonces, por eso dice, la profecía está hasta aquí, acerca de esto. Y si Juan hablaba acerca de la venida de Cristo, en el momento que habla que Jesús, que el reino de los cielos está ahí, que el Mesías está ahí, se acabó la profecía. Él seguía hablando, Él seguía hablando, a lo que se refiere es que viene el cumplimiento de todas las cosas con Jesús. Y aunque los judíos no lo quieran reconocer, ya no hubo más. Desde ese entonces hasta la fecha, ya no hay más. Se cumplieron todas las cosas, y ahora se va a cumplir la otra parte, que Jesús como profeta, a verdad, entonces sí siguieron las profecías, ¿verdad? Aguas, amados. Dicen es que hasta los profetas, dicen la ley, no, Jesús como profeta, porque Él dejó, lo que había de suceder, y luego el Espíritu, ¿verdad? Jesús con Juan, en el Apocalipsis. Ah, entonces no es hasta, ¿verdad? Que no es esa forma de percibir, en interpretar el Escritu, es decir, hasta la ley y los profetas, hasta Juan, porque luego fue Jesús, y luego Jesús con Juan, ¿verdad? Entonces, dice la palabra, dice, y todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieres recibirlo, Él es aquel Elías que debe venir, el que tiene oídos para oír, oiga, más que compararé a esta generación, de esa generación que Él habla, hasta nuestra fecha, es la generación de la que está hablando aquí, por eso le decía, en la eternidad, dos mil años, son como dos días, son como dos días, estamos a la vuelta de la esquina, de lo que sucedió, está hablando de esta generación, amados, y viene una exhortación para terminar, dice la palabra de Dios ahí, ¿a qué compararé a esta generación? es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, y dan voces a sus compañeros, por eso decíamos que, que parecemos niños, enojones, caprichosos, ¿verdad? Derrinchudos, derrinchudos, ¿verdad? porque, está hablando como si fueran unos jóvenes, rebeldes, que cuestionan todo, que gloria a Dios, que cuando a veces preguntan todo, está bien, ¿verdad? para que no se queden con la duda, decimos ahorita, decíamos ahorita, yo creo que es lo correcto, que aprendan, pero que no, falten el respeto, que no, eh, insulten a los demás, que no quieran imponerse, por lo que ellos creen, a fuerza, sino, eh, hablando la verdad, dejando que la verdad, misma nos lleve, y, para nosotros, la verdad es Cristo, ¿verdad? Miren, dice, eh, aquí comparar esta generación, semejante a los muchachos, no está hablando de señores, a la sociedad, está hablando de muchachos, jóvenes, que se sientan en las plazas, y dan voces a sus compañeros, diciendo, les tocamos la flauta, y no bailaste, les endechamos, y no lamentaste, ¿por qué estás contento? Porque estás contento, porque estás contento, es como dicen, no, si te hablo bonito, porque te hablo bonito, si te hablo feo, porque te hablo feo, si porque te hablo, te hablo, si porque no te hablo, porque no te hablo, a Juan, porque no era un hombre bien vestido, no hacía grandes concias, ¿verdad? No vestía, así, no, no hacía, no levantó un muerto, y a Jesús, y a Jesús, pues porque sanaba, y en sábado, pues demonio tenía, y comía con, publicanos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí comparar esta generación, que si Jesús no fue a la cruz, si Jesús no fue crucificado, si no resucitó, si etcétera, 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 que si no caminó sobre el mar, si había unas piedras debajo, si cuando cruzaron el mar, el mar rojo, se abrió el mar, pero es que había una parte donde estaba planita, donde estaba en alto, etcétera, etcétera, aquí el punto es la salvación, aquí el punto es el arrepentimiento, el amor, la esperanza, la fe, que no desechen cuando alguien les hable del amor de Dios, así es, porque todo esto había de acontecer, profeta de Dios, más sin encambio, había una respuesta, y él tuvo esa duda, pero no se quedó con la duda, él envió y preguntó, ¿eres tú? y el Señor le confirmó, sí, mira, está pasando esto, lo que tú escuchaste a través de los profetas anteriores que tú, que había de suceder, está sucediendo, pero la sociedad no lo va a creer ni de ti ni de mí, por eso dice, ¿a qué lo compararé? dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, dicen, demonio tiene, vino el hijo del hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, nos ha pasado, vamos aquí, vamos allá, y que por qué estás aquí, que por qué estás en este grupo, y te vemos aquí, y te vemos allá, y antes eras así, y ahora, ahora que, ahora eres bueno, también es malo, también, porque te ven en diferentes grupos, te ven en diferentes, hipócrita, ¿a qué compararé esta generación? que si crees en una cosa, si crees en otra cosa, si guardas o no lo guardas, para Dios lo hacemos, amados, para Dios no hacemos, que comió o no comió, para Dios lo haces, y si tú crees en algo, pues, llévalo a cabo, porque si no es pecado, sea la palabra, entonces, ah, pero además, si lo crees conforme a la palabra, sí, no es lo que, no nada más así, vino el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría, es justificada por sus hijos, Dios, tienes fe, lo crees, lo vives con tu persona, lo, lo predicas en un púlpito, o aquí y allá, gloria a Dios, pero sabes, más allá del testimonio, como a veces, por eso, esa palabra, yo casi no la manejo, el testimonio, cuando habla del testimonio de una persona, yo me llevo la palabra testimonio, cuando habla acerca de lo que es el legado, de lo que, cuando dice, para testimonio de las naciones, porque eso va a ser un testigo en el juicio, ese es testimonio, es cuando se va a ver los testimonios de un juez, o cuando se hacen un juicio, los testimonios del acusado, los testimonios de la parte acusadora, los testimonios, algo que va a dar constancia de lo que sucedió, entonces, el testimonio de las naciones es que se predique el evangelio, algo que da constancia, es si, a lo mejor testimonio de tu vida, que lo predicaste, lo viviste, o lo dijiste, porque a veces ni siquiera lo hiciste, pero sabes, hay algo más grande, que es lo que dice aquí, la sabiduría es justificada, por sus hijos, por generaciones, la obra, la obra, amados, es importante, la obra en sí, es lo que va a dar el testimonio, pues puedes tener fe, pero si no tienes obras, es muerto, ¿verdad? y no nada más es por obra, o sea, no hagas obras para poder ser salvo, y que no tengas fe, y que no sientas amor, y que no tengas el comportamiento, o sea, es todo, todo se tiene que ir alineando, así es, tiene que estar completo, no puede estar mucho, que podemos predicar, y podemos, este, a lo mejor, tener fe, o muchas cosas, pero necesitamos obrar, claro, obrar, es el punto culminante de nuestra fe, si no, no obramos, en la consecuencia de nuestra fe, por creer, entonces, es como si no creyeras, así es, ¿no? es como cuando dicen, yo creo que si como, ¿verdad? pues voy a estar bien, pues nada más es creer y no comer, si no tienes que comer, y lo mismo es, como va a dar testimonio, si no lees, si no oras, si no lo practicas, así es, lo que dejó dicho ahí el Señor es, esto se va a vivir, esto es lo que va a suceder, y esto es lo que a futuro, ¿verdad? va al testimonio de lo que fue Juan, y de lo que fui yo, y en uno está la decisión, volvemos, como decíamos, nos da la oportunidad de elegir, lo recibimos, o lo rechazamos, tú hoy tienes la oportunidad de recibirlo, o de rechazarlo, porque el día de mañana, Él, el Eterno, tomará la decisión, a dónde iremos nosotros. Amén, gloria a Dios, entonces, ahí quedó disipada la duda de Juan, Juan dijo, bueno, entonces he obrado en consecuencia, no solo lo creí, sino lo obré, Él lo está, Él lo está llevando a cabo, ¿verdad? Y entonces, dice la palabra, ningún esfuerzo en el Señor, ningún trabajo en el Señor, es en vano, gloria a Dios, bendito sea el Señor, y buen Padre, Señor, gracias, le damos por este tiempo, Señor, que nos permitió escudriñar, su palabra, Señor, Padre Santo, permita Señor, que podamos seguir, compartiendo su palabra, y obrando Señor, en consecuencia, de lo que hemos creído, Señor, y ponerlo en práctica, Señor, gracias, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, le damos gracias por este tiempo, Señor, siga bendiciendo la vida de mi hermana Claudia, Señor, en el nombre de Jesús, gracias Dios, bendito sea Señor, gloria a ti Señor, bueno, amados, pues, nos despedimos, ese es su programa, Cristo para los no cristianos, esperando que en la próxima semana, nos puedan volver a acompañar, ¿verdad? martes a las 10 de la mañana, Dios les bendiga, y les guarde, hasta pronto, hasta pronto, Clau, hasta luego.